Dos participantes de cada categoría fueron los amenazados el pasado martes 3 de marzo, los cuales se estarán presentando la próxima semana. Luego el jurado calificador decidirá quiénes serán las tres personas que salen definitivamente del concurso. Se presentó la tercera gala, donde estuvieron todos los participantes nuevamente, ya que la semana pasada, hace ocho días, hubo eliminación. Bueno, esta vez hubo muy buena asistencia de público, o sea, los participantes están muy activos con sus barras, entonces compraron hartos votos y pues sí, estuvo muy activa la gente participando del evento. Cada vez se percibe más el talento de los participantes, ya que se nota la preparación. La opinión de los jurados permite que se percaten de lo que deben corregir y cómo mejorar su técnica. Sí, bastante movido el tema de las redes sociales. Durante la transmisión el WhatsApp prácticamente se nos colapsa el de la emisora. Nosotros tratamos de ir leyendo los mensajes durante la transmisión. Los invitamos entonces para que nos acompañen el próximo martes. Es gala de eliminación, la segunda eliminación que se hace, donde se eliminará un participante de cada categoría. Los jurados son los encargados de hacer la eliminación, esos son los que tienen la difícil tarea. No solo los cantantes, sino también los asistentes disfrutaron por medio del baile y entonando las canciones que los artistas cantaban, pasaron una noche muy agradable.